¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Qué haces daño? Dime qué hacer Dime qué hacer Si en verdad necesito tu calor A veces pienso que la muerte Sería lo mejor Pa' alejarme de esta situación Que le hace daño al corazón Dime qué hacer Porque yo sé que esto fue una confusión De algo que no tenía que pasar Pero al final pasó De algo que no tenía final Pero al final llegó De un corazón con sentimiento Que dentro de mí explotó Y de algo bonito y sincero Que a los dos nos sorprendió Sin dar detalle La falta de confianza Hizo que te falle Y la caricia que me hacía Hoy hacen que yo te extrañe Pa' decirte que te amo No hace falta que lo ensayes Porque lo que siento es puro Y aunque no estés No me falle Que no existe cura Solo existe el dolor y la amargura Y la falta de tu ausencia Mi sentimiento tortura Y tú me juras Que me esperarás Pero mi mente duda Yo no sé lo que me pasa Pero necesito ayuda Dime qué hacer Dime qué hacer Si todo lo que hago te hace daño Dime qué hacer Dime qué hacer para tenerte solamente aquí a mi lado Disculpame no fui yo Dime qué hacer porque yo solamente estaba enamorado Pero algo me confundió y todo cambió Cuando te perdí delante de mis amigos yo tenía que fingir Dejar de sonreír por tu culpazo infeliz Y lo peor de todo es que ya no estás aquí Para decirte que te amo y que todo me va mal Que el pasado me recuerdan cosas que me hacen llorar Ya no quiero ni pensar con quién debería de estar Seguro con un payaso que no te sabe trazar Seguro dice que te ama y que te quiere Pero está claro que tú a mí me prefieres No hago coro con mujeres por ti porque tú me hieres Si cuando estoy con otra tú siempre a mi mente vienes Y te amo Dime qué hacer Dime Porque me estoy frustrando mami Ey Wilman de Telau Capocas La melodía Del bloque En Benobuya Segundo pedal Producí en Nana La que te quilla ve DJ Dragon En el instrumental Dime qué hacer Porque tú me tienes mal mami Y la verdad que El bloque picantina Ya Yo ni sé qué hacer ya Yo he tratado todo Y no sé la verdad Rick Tego Siempre con nosotros Yo he tratado todo 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 Yo he tratado todo